No puede estigmatizarse en un país de los pueblos indígenas, en este caso la estigmatización es parecer hacer que son los enemigos para ser un ofensivo doméstico. Es una ofensa a todos los guatemaltecos, no solo a los pueblos indígenas porque todos son los indígenas en este país. Por nuestra sangre no hay guatemalteco que no cobra sangre indígena. Por lo tanto creo que todos tenemos que defender con orgullo, tenemos que defender con dignidad nuestra nacionalidad, nuestras costumbres, tenemos que definir lo que somos. La limpará con isla para que iniciara los procedimientos legales que competen, porque es a ellos la que nos da obviamente la responsabilidad de esta competencia de la ley. Nos dimos cuenta que el propio de ahí pidió una disculpa y aquí lo que correspondería es ver con codiza directamente cuál es el procedimiento legal y provocación que corresponde a ese libro en este caso.